MÚSICA 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 Miércoles de la primera semana de Adviento del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 29 al 37. En aquel tiempo Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente, trayendo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y otros muchos enfermos. Los pusieron a sus pies y Jesús los curaba. La gente se admiraba al ver que los lisiados quedaban curados. Los ciegos veían, los mudos hablaban y los tullidos caminaban y dieron gloria al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento lástima de esta gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen nada para comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos le dijeron, ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete y unos pocos pescados. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentaran en el suelo. Tomó los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y se los iba dando a los discípulos y estos a la gente. Todos comieron hasta hartarse y con lo que sobró llenaron siete canastos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En nadie es mejor que en Jesús de Nazaret se han cumplido las promesas del profeta Isaías. Con él ha llegado la plenitud de los tiempos. También él muchas veces transmitía su mensaje de perdón y de salvación con la clave de comer y beber festivamente. En Caná convirtió el agua en vino generoso, comió y bebió el mismo con muchas personas, fariseos y publicanos, pobres y ricos, pecadores y justos. Hoy hemos escuchado cómo multiplicó panes y peces para que todos pudieran comer. Y cuando quiso anunciar el reino de Dios, lo describió más de una vez como un gran banquete preparado por Dios mismo. Jesús ofrece esta fiesta, no tristeza. Y la fiesta es algo más que cumplir con unos preceptos o resignarse con unos ritos realizados rutinariamente. Está bien que en medio de noticias preocupantes, de angustia y de dolor, resuenen estas palabras, invitando a la esperanza, que hasta nos puede parecer utópico. Muchos de los anuncios proféticos no se han cumplido. No reina todavía ni la paz, ni la justicia, ni la alegría, ni la libertad. La obra de Cristo está inaugurada, pero no ha llegado a su maduración, que nos ha encomendado a nosotros. El tiempo de Adviento y de Navidad nos invita a seguir trabajando por este reino. Como a la gente que acudía a Jesús y que Él mismo tendía enfermo, y tuyidos y ciegos. Gente que con gran cansancio en su cuerpo y en su alma. Gente desorientada, con experiencia de fracaso más que de éxitos. Muchas veces nosotros también nos preguntamos, ¿dónde conseguiríamos pan para toda esta multitud? Con mucha frecuencia se nos pierde de vista que Jesús es Dios. Si Él mandaba a dar de comer, es porque Él mismo proveía la manera de hacerlo. En nuestro día de trabajo, de estudio, de actividad, debemos tener siempre presente que Dios nos acompaña. Que nunca está lejos. Que lo que para nosotros parece imposible, para Dios no lo es. Dios utiliza nuestros pocos y pobres recursos para satisfacer las necesidades humanas y espirituales de todos los que lo van siguiendo. Pongamos a disposición del Maestro nuestros recursos humanos y espirituales y dejemos que lo imposible se haga realidad delante de nuestros ojos. Cuando decimos, ven, Señor Jesús, deberíamos creerlo de veras. El Adviento no es para los perfectos, sino para los que se saben débiles y pecadores y acuden a Jesús, el Salvador. Él, como nos asegura la lectura de hoy, compadecido, enjugará lágrimas, dará de comer, anunciará palabras de vida y de fiesta. Pues no tiene necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. El Adviento nos invita a la esperanza. Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara, como dice el profeta Isaías, celebremos y gocemos con él su salvación. Para que acudamos con humildad a este Dios que salva y convoca a esta fiesta, nos invita a mirar con ilusión hacia adelante, a los cielos nuevos y la tierra nueva que Cristo está construyendo. Nosotros los cristianos, con nuestra conducta y nuestras palabras, preguntémonos, contribuimos a que otros se sientan invitados a la esperanza. Enjugamos lágrimas, damos de comer, convocamos a fiesta, curamos heridas del cuerpo y del alma de los que nos rodean. ¿Compartimos nuestro pan con las personas con que nos encontramos? Si es así, si mejoramos este mundo con nuestro granito de arena, seremos signos vivientes de la venida de Dios a nuestro mundo y motivaremos las personas que glorifiquen a Dios, como hicieron los que veían los signos de Dios. En la Eucaristía nos ofrece Jesús la mejor comida festiva. Él mismo se nos hace presente y se ha querido convertir en alimento para nuestro camino. Si la celebramos bien, cada misa es para nosotros orientación y consuelo, fortalecimiento y vida. Nunca mejor que en la Eucaristía podemos oír las palabras de Jesús, vengan a mí los que están cansados. La Eucaristía es garantía del convite final en el reino. El que me come tiene vida eterna. Yo lo resucitaré el último día. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.